¿Dónde están aquellas ganas que tenías de andar conmigo? Aquellos sueños que plasmaste en mis caminos, ¿qué te pasó? Te busqué ayer de tarde entre toditos mis hijos, no te encontré pues tu rostro estaba perdido Y recordé, y recordé aquel instante cuando tú me recibiste, que tus problemas y tus cargas me las diste Y mi espíritu te tocó y tú lloraste, y una canción me cantaba por las tardes Hoy que quiero escuchar tu voz ya no estás Sé que tú eres débil, yo te entiendo, eres un hombre Yo también fui carne y me llegaron tentaciones Yo sé que no es fácil andar por este camino Pero esfuérzate, yo siempre voy a estar contigo Yo quiero reinar nuevamente en tus ilusiones Vuelve, vuelve de nuevo a empezar Regresa, sé que lo puedes lograr Vuelve, sé valiente hasta el final Estoy seguro que tú lo puedes lograr Aunque te sigo mostrándome las espaldas Hoy te pido que regreses, toma otra oportunidad Vuelve, vuelve de nuevo a empezar Regresa, sé que lo puedes lograr Vuelve, sé valiente hasta el final Estoy seguro que tú lo puedes lograr Ayer vi, allá en el final En el templo, el lugar que tú ocupabas Lloré porque tu silla sola se encontraba Y pregunté Y pregunté A mi espíritu por ti, mi amado hijo Y llorando me dijo Ya no está conmigo Y recordé Y recordé Cuando en aquella cruz tenía tantas heridas Cuando por salvarte yo entregaba mi vida Pero tú me abandonas Me echas a un lado Hoy tienes otro sueño Me has olvidado Mientras que tú vales mucho para mí Esto es pa' valientes Sé que este camino es duro Tú quieres seguirme Pero no te deja el mundo Los placeres que ahora te está brindando la vida Han apagado la luz Que en tu alma había encendida Pero confía en mí Porque ya yo he vencido al mundo Vuelve 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 de nuevo a empezar Veneza Sé que lo puedes lograr Vuelve Sé valiente Es el final Estoy seguro Que tú lo puedes lograr Recuerda bien la imagen Que había en la moneda Al cesar lo que es del César Dale a Dios lo que es de Dios Vuelve Vuelve de nuevo a empezar Veneza Sé que lo puedes lograr Vuelve Sé valiente Es el final Estoy seguro Que tú lo puedes lograr Vuelve Vuelve de nuevo a empezar Veneza Sé que lo puedes lograr Vuelve Sé valiente Es el final Estoy seguro Que tú lo puedes lograr Vuelve Vuelve de nuevo a empezar Veneza sé que lo puedes lograr, vuelve, se valiente hasta el final, estoy seguro que tú lo puedes lograr, vuelve.